Ellos a cero, déjame montar 26 en esta llave, hack nigga, it's on 5-9-3, real hack nigga, yeah, a cero music Jello Beats, holla at me Tengo letra, tengo flow nigga, en otra faceta, otro level nigga Miami flow, nuevo formato nigga, matando bien un freestyle nigga Tengo letra, tengo flow nigga, en otra faceta, otro level nigga Miami flow, nuevo formato nigga, matando bien un freestyle nigga Claro, 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 que rapee en este beat, claro, montando un rap caro, claro Como tarjeta de preparo, claro, no hay minutos desperdiciados, claro Me siento raro, ya no aguanto paro, pelado, rack sale por mis poros y por la pena disparo Yo nunca me callo, en esta batalla despeluzando a todos los callos Con un flow bien caro, con mi gente a la esquina aprendiendo tallos Este es mi barrio, rasgo a yaco, matando el beat a los sicarios Es verdad que como he cagado, el más sabido en este legado A cero produciendo, me sigo manteniendo No perdemos tiempo, los goles los estoy metiendo Vamos a ver antes, yo soy rapero y no tengo contrincantes No me creo el más cantante, pero mis rimas pesan como un elefante Saque parlante, mis letras brillan como Gabriel García Márquez Raperos rookies, no me monte la de veterano Rappeando en invierno, me siento en verano Miami flow, otro formato, rapeando con los ecuatorianos Loco, acero music, y sound fire night 3 Allá mi flow, a.k.a. otro formato Es yo Aníbal, Little Ken, estamos en el área DJ John Enrique, ecua, ecua Xo한, terипo Xoan Loco, nód F nota Xoan Xoan La Xoan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.